A seis años del asesinato de Lorenzo, Ana Cacho visita la tumba de su hijo, mientras siguen surgiendo versiones sobre la tardanza en la erradicación del caso. Pantaba que pasara algo, que alguien reaccionara, en el pago detenido de quien era probablemente la persona. Muy buenas tardes al cumplirse seis años del asesinato del niño Lorenzo González Cacho, y un día después de la acusación del manco por el crimen, Ana Cacho visitó la tumba de su hijo. Y hoy Yesenia Torres Figueroa habló con un exsecretario de justicia, quien asegura que el departamento no fabrica casos. Esta es nuestra noticia de primera plana. De rodillas ante la tumba de su hijo, Ana Cacho González conmemoró el sexto aniversario por el asesinato ocurrido en su residencia, Dorado del Mar, en Dorado. González Cacho pasó 40 minutos en el cementerio Portachelli, en Bayamón, rezando y contemplando el espacio donde descansa Lorenzo González Cacho, que de estar vivo sería un adolescente de 13 años. La abuela materna del menor observó a su hija, quien por espacio de cinco años fue catalogada como sospechosa del crimen, para luego figurar como testigo del caso. El exsecretario de justicia negó que los funcionarios a cargo de la pesquisa se ensañaran con la mujer que perdió también la custodia de sus otras dos hijas. ¿No fue que justicia se ensañó con Ana Cacho? No, 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 y mucho menos bajo la dirección mía o la del licenciado César Miranda. Definitivamente que no. O sea que el pueblo tiene que pensar que es normal que una investigación comience con una teoría y vaya cambiando de teoría como ha pasado en este caso. Como pasa en casi todos los casos, donde se tiene una información, se centraliza en unas cosas y después va variando y se determina que en efecto lo que se creía al principio no es lo que es. Bajo la dirección de Guillermo Somoza Colombani, en justicia, el exjefe de los fiscales Obdulio Meléndez declaró a la madre de Lorenzo González como sospechosa del crimen. Sánchez Betánchez dijo, esa teoría cambió cuando decidió corroborar y confirmar lo que se había descartado del caso, entre ello que Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como El Manco, fuera el responsable del crimen. Centrándose en la investigación en ella, particularmente, hubiera sido muy difícil la colaboración o el testimonio que se prestó. Luego, entiendo, por la información que me han dicho, que ella ha colaborado con el Departamento de Justicia de Puerto Rico y ha sido sometida a entrevista por los fiscales del Departamento de Justicia. La intervención de las autoridades federales, hecha por el exsecretario de Justicia, ayudó a corroborar las teorías descartadas con equipo de investigación y la recreación del crimen ocurrido en la casa del menor en Dorado. Y a pesar que las pruebas de polígrafo no son admitidas como evidencia en los tribunales, tanto Ahmed Ali González como Ana Cacho fueron sometidos a ese proceso cuando las autoridades federales comenzaron a participar de la investigación. Esperamos desde el principio con ellos, pero en la medida en que fuera un apoyo técnico, polígrafo, evidencia científica y demás, porque no tenemos jurisdicción en este caso. Las pruebas de polígrafos son utilizadas por investigadores para excluir testimonios y testigos. De acuerdo a Sánchez Betances, durante el proceso judicial contra Rivera Seijo, quedará evidenciado que Justicia no fabrica casos. Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro. Lo cierto es que cualquier comentario queda ahora en el ámbito de la especulación. Ahora esto está ante los tribunales y esa es la próxima etapa que tenemos que observar. Claro, y falta por escuchar a Guillermo Somoza. Él ha dicho ayer que no hará comentarios, pero en algún momento tendrá que hacer señalamientos, defenderse, hablar de su intervención en este caso, porque está en entredicho su participación en la investigación. Así es.